Y ahora cambiamos de deporte, nos vamos al mar, vamos a hablar de Windsor, porque justamente el día de hoy hasta el fin de semana va a arrancar en Paracas un campeonato de Windsor y los peruanos lógicamente quieren tener una muy buena actuación. Además Mariano, el mes pasado Sebastián Aguirre en Nacional junto al brasileño Cauli Cedi lograron los títulos del campeonato sudamericano que se realizó en la playa Lobitos al norte de nuestro país con unas olas espectaculares, evento que fue sin duda todo un éxito y que además abre las posibilidades de que una de las fechas del campeonato mundial de Windsor se haga justamente en nuestro país. Sería fantástico, ojalá se cumpla este deseo. Así es, como siempre, nuestro mar, nuestro litoral pendiente de ofrecer grandes espectáculos deportivos. Veamos el informe que ha preparado Miguel Pizcoy. Tras su reciente éxito en la primera fecha del sudamericano Windsor, organizado por una empresa petrolera, conversamos con tres de los representantes peruanos que la rompieron en Lobitos y pudieron disfrutar del podio de ganadores en dicha playa norteña. Sebastián Aguirre logró llevarse la medalla de oro juvenil por el gran desempeño que tuvo en las olas y gracias también al aéreo que logró terminar con una caída perfecta. Sebastián señala que el nivel de su categoría ha subido con respecto al año pasado, pero que no solo dependemos del físico dentro del mar, sino también de nuestra mentalidad y de las condiciones del clima para cada ola. Y Sebastián tiene aún muchas olas por ganar este año. Bueno, fue difícil, pero al final salió. Pasé la primera serie y dije, acá tengo oportunidad, entonces me concentré, me mentalicé bien y ya al final salió lo que salió. Tenemos el sudamericano de carrera y tenemos también la segunda fecha del sudamericano que va a ser en Ibariquera en Brasil y la tercera que va a ser en Matanzas en Chile. Y también en las vacaciones de octubre tengo el mundial de circuito que va a ser en Brasil también, en Río creo. Y nada, y los campeonatos que quedan, los ranqueados de olas y los de carrera del año. Otro representante de nuestros juveniles que estuvo compitiendo y se hizo con el tercer lugar en la categoría fue Wilfredo Blondet, que practica el deporte desde el 2006. El futuro para Wilfredo es sin duda entrar a competir de manera profesional, a pesar de que llega a Paracas con poco entrenamiento, pero pensando en lograr un buen triunfo. El tercero fue un sudamericano y nada, fue increíble, me tocó condiciones increíbles, un montón de olas, viento, todo el día constante, muy alto nivel. Esa es recién la primera fecha, todavía faltan dos más, en las que voy a entrenar todo lo posible para llegar con un mejor nivel a ese campeonato. Los de mi categoría la rompen, ya están acostumbrados a correr con las grandes, tiran trucos mucho más difíciles, pero en las olas chicas, cuando me toca acá en Perú, de hecho, sí, hay mucha más posibilidad de que les gane. Finalmente, Ricardo Guglielmino, campeón nacional de su categoría, nos cuenta el desempeño de su equipo en la playa de Lobitos y cómo llegan al campeonato Formula Experience 2010 a realizarse en Paracas este fin de semana y donde podremos ver sobre las olas a 50 de los mejores exponentes del windsurf de la región. Esta fue la primera fecha del sudamericano windsurf en olas, Perú tuvo una actuación muy buena, Sebastián Aguirre quedó primero en la juvenil, Wilfredo tercero, bueno, yo quedé tercero en la general y cuarto Nicolás Schreier, o sea, Perú estuvo muy bien posicionado, yo creo que tiene una buena posibilidad de seguir avanzando hacia los primeros lugares o mantener primeros lugares para la segunda y tercera fecha. En el torneo se disputará el título sudamericano Open y participarán las categorías Open, Master, Senior, Youth, Junior Sub-17, Junior Sub-15 y Damas. Los vientos en la bahía de Paracas varían en esta época entre los 12 y los 15 nudos, lo que permite a las tablas alcanzar velocidades por encima de los 60 kilómetros por hora, condiciones favorables para que nuestros representantes desarrollen sus mejores trucos y conquisten el podio nuevamente. Gran nivel sin duda el que muestran nuestros representantes en windsurf y ya saben, este fin de semana en Paracas, ahí estaremos variando.